La ciudad de humo Al amanecer Entre grises lamentos No lo puede creer Hay cientos de muertos La columna de humo No me deja ver El rostro del niño Que cae sin saber De que es culpable La franja de humo Detrás de él Es la sombra de su alma Al ascender ¿Quién fue el miserable? En el ambiente hay humo Se embarra en la piel Y se ajusta en el vientre De aquella mujer Ha perdido a un hijo Soltado ya Detén tu andar No sigas más con eso Soldado ya Detén tu andar No sigas más con eso 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 A la noche A la noche En las manos cenizas No hay que comer Cuánto cuesta la guerra Entre estrellas Entre estrellas y uno Grita una mujer La persiguen Se escapa Y se quiere esconder Hay toque de queda La cortina de humo Cubre la pradera En el mundo La gente pide Poner fin a la guerra Marchas y protestas Entre fuego y humo Tanques y metrallas Televisión, diarios, fotos Y muertos en pantalla Tecnología, tecnología y guerra Soldado ya Detén tu andar No sigas más con eso Soldado ya Detén tu andar No sigas más con eso No sigas más con eso Detrás de los ojos dormidos Y entre los huecos De los dedos Debajo de la piel De tantos años Y atravesando los espacios Que deja el cabello En la zona donde se embarra El lodo Y en la parte que más Recibe la luz Ahí La palma de la mano Por la garganta Por delante De la callada nuca Por detrás De las expresivas cejas Por debajo del ombligo Por encima de los pies Por el calor del cuerpo vivo Por la frialdad de la mortaja Por los callejones de refugio Por las plazas de estadas Por las escuelas vacías Por los panteones repletos Por el estrecho hueco del oído Por los huesos Por los nervios Por el que queda vivo Por el que quiere vivir Por el que ya murió Por ese lado Por el otro Se escucha el grito Se escucha el grito La voz El metal La madera El fuego y el humo El vidrio El cerrar de las puertas El abrir de las súplicas El llanto seco El dolor El miedo caliente La desesperación púrpura Amoratada La guerra Un hombre golpea Otro se tambalea y blasfema Otro lo atestigua Otro calla Otro mira Otro corre Otro se esconde Otro se queda para siempre En el mismo lugar El paso tambaleante Del que casi muere Es el escudo Del que asesta el golpe Polvo entre el cabello Cuerpo verde Doble cráneo Bota negra extranjera Mano metálica Máquina de muerte Muerte que sostiene El poder El poder de alguno O de ninguno O de cualquiera Del que sea Del que es Del que fue Del que será Del que peleó Del que robó Del que obtuvo Del que castiga O del ciego O del que ama Del que se ha olvidado Del que no sabe Del que nunca supo Del perdido Del que busca Del que encuentra Del que morirá Del que lo comprende Del que lo evade Del que pregunta Del que adivina Del que lo inventa Del que camina Del que transita Del que se va Del sordo Del implacable Del seductor Del ojo De la mano De la boca Que se mueve Del hígado Del corazón Del pulmón Que trabaja Del aire Del agua De la sangre Que se escurre Muerte que desgaja Que quiebra Que derrumba Muerte que somete Que sentencia Que asilencia Muerte que se queda Que se atasca Que se embarra Muerte que se traga Que se embulle Que se asume Muerte viva De muertos vivos Vida muerte De vivos muertos Muerte que desgaja Muerte que desgaja Muerte que desgaja